oh wow miren esto la empresa matriz de uno de los proveedores de servicios celulares más grande de los eeuu se está convirtiendo en un validador de red de escalamiento de capa 2 poligón mi gente cuando estas compañías hacen este tipo de decisiones es porque ya ellos hicieron un análisis profundo y determinaron de que van a generar gigantescas ganancias wow aquí les comparto la noticia mi gente que dice el título de la noticia la empresa matriz de timo se convierte en validadora de la red de poligón matic sección amarilla que hice es un nuevo anuncio de la compañía duch telecom el propietario de la gigante de las de telecomunicaciones timo dice que comenzará validar nodos para poligón al igual que lo ha estado haciendo con otros importantes cripto activos cuáles son esos otros importantes cripto activos la sección azul no nos va a informar otros activos digitales para los que duch telecom valida actualmente los nodos se incluyen aquí en ethereum flow chain link silo y q mi gente aquí falta uno cuál es el que falta genera h bar ellos también son valiadores de transacciones para h bar mi gente no está aquí pero ellos lo están haciendo y se los muestro a continuación del vídeo sección roja que dice dice lo siguiente derroder que es el jefe del centro de soluciones blockchain para duch telecom dice que convertirse en un validador de poligón ayudará a la empresa a desbloquear completamente el potencial de la tecnología blockchain para que ellos quieren desbloquear todo este potencial de la tecnología blockchain bien sencillo para esto mi gente lo dice la sección verde hizo lo siguiente el ecosistema de poligón es muy amigable para los desarrolladores excelente punto de la y eficiente en recursos excelente punto que dice se basa en los más altos estándares de seguridad del ecosistema de ethereum la colaboración con poligón es un paso importante para duch telecom mms que quiere decir eso ese es es el servicio de mensajería multimedia mi gente que esto es básicamente una evolución de servicio de mensajes cortos que amplía el contenido de texto con capacidades para transmitir mensajes multimedia a otros usuarios móviles mi gente para aprovechar al máximo el potencial de la tecnología blockchain y habilitar aplicaciones adecuadas para la evolución masiva mi gente por eso ellos están haciendo esta inversión mi gente porque ellos reconocen que ellos van a obtener un gran beneficio monetario y también obviamente tecnológico mi gente al continuar incorporándose en todos estos criptos activos como les mencioné lo están haciendo ahora con poligón matic lo están haciendo con el tiro lo están haciendo con flow lo están haciendo con chile y lo están haciendo consigo lo están haciendo con q y también lo están haciendo con genera eish bar no me cree aquí lo tengo todas estas compañías están básicamente también siendo nodos de validación están haciendo nodos de validación para el blog change de genera eish bar aquí está duch telecom del que les estaba hablando ellos son el nodo número 12 aquí lo pueden ver duch telecom mi gente ok son ahora mismo matic se encuentra en 89 centavos aquí estoy viendo el primer soporte que es el de los 87 centavos segundo soporte es el de los 85 centavos tercer soporte va a ser el de los 83 centavos cuarto el de los 80 centavos quinto 78 centavos y sexto sería el de los 77 centavos ahora mismo está batallándose con la primera resistencia como podemos ver que es esta de aquí la de los 0 89 86 luego viene la de los 0 90 14 luego viene la de los 0 90 36 luego viene la de los 0 96 0 8 y un dólar con un centavo si poligomatic es capaz obviamente de poder romper la primera resistencia de los 89 90 14 90 36 muy fácilmente poligomatic se va a llevar a esta sección de aquí que es la de los 96 centavos mi gente también muy fácilmente veo que puede llegar a la sección de un dólar con un centavo aquí les voy a presentar lo que yo puedo ver muy fácilmente en el próximo bull market bull run y aquí tengo esta tabla que es la tabla que yo le llamo la tabla flash la y aquí podemos ver que una inversión de mil dólares a un precio de 88 centavos si obviamente vemos que poligomatic alcanza un dólar con 76 centavos esa inversión se convierte en 2000 dólares si poligomatic es capaz de alcanzar su ortam high que fue de 2 dólares con 92 centavos su inversión se va a convertir en 3 mil 318 dólares si poligomatic puede alcanzar un precio de 4 dólares con 38 centavos su inversión se convierte en 4 mil 977 dólares y si poligomatic alcanza un precio de 7 dólares con 67 centavos su inversión se convierte en 8 mil 710 dólares déjeme saber cuál de estas predicciones usted piensa que poligomatic puede alcanzar o si puede obviamente superar estas predicciones conservadoras que yo estoy compartiendo con todos ustedes voy a estar pendiente de todos de todos sus comentarios para ver qué ustedes opinan y como siempre despido bendiciones éxitos y